Un amigo que le gusta el boceo, que hizo mucho por... nos dio la casita, la casa le dio a los familiares míos. ¿Pero está acá? No, no pudo venir porque fue el... se fue a la plata con la... Marcelo, un aplauso, un aplauso. Bueno, un aplauso a Marcelo Ferrazzi, que está... Ferrazzi, 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 quien tanto lo llevó a... Gracias, el boceo de precios, me ayudan a traer el boceo de mi casa. Gracias, el boceo de precios, me ayudan a traer el boceo de mi casa. Andrés Anchecló, peronista de verdad. Vamos Andrés. Vamos Andrés. Andrés regaló la casa a mí. Andrés a casa de Bogán. Peronista de verdad. Mi amigo, mi amigo. Y bueno. La bolsita de mercadilla me ha dado. A no equivocarse la boleta de vuelta. Pablo Fernández que sale mucho boceo. Pablo Fernández. Pablo. Ahí va a hablar de boceo. Ahí va a hablar de boceo. De todo. Hablale de lo que él quiera, Pablo. De qué boceo. De lo que él conoce acá. Estoy muy contento de estar acá, de compartir con esta gloria de boxeo nacional. Faustino Barrio. Este. Ramón La Cruz. Ramón La Cruz. ¿Quién era Hormedo? ¿Hormedo? ¿No? No. 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 quiero rescatar una cosa, estos muchachos llegaron a ser rentadores del título del mundo sin tener la necesidad de tener un promotor atrás, y que llegaron por méritos propios, no por tener una promotora atrás, ni tener una, como hoy en día se estila, de tener una televisión atrás de que arma récords y genera campeones, estos fueron rentadores porque sentían el boxeo y porque querían el boxeo, yo pido... Perdón, un minuto, estamos con Faustino, Faustino acá fue el claro ejemplo, haciendo una comparación por ejemplo con lo que pasó con Andy Ruiz hace dos semanas, a Faustino lo traen a perder con Rocky de Foz, que venía invicto, venía, y lo termina ganando y empieza el envío, segundo Rob, te lo digo más, entonces qué pasa, él viene, él viene y a partir de él es para dar asocia, no fue, vino, bueno, se ganó su puesto con el Tune, el Tune lo llevó al título, con Zaccaria siempre en el rincón, ¿no? Látima la federación, que él mismo lo reglate, que él mismo lo reglate como fue no, no, son lindos que juegan, era bueno, con Rocky de Fuego, Titor Stere, si podía pelarle y me decís, no hay problema, y me decís, pregunté, no, 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 no ...bueno, fue así, qué la dios de la gana por un acorde en el segundo Y fue la pelea que te despegó, te hizo despegar, fue la pelea que te hizo despegar, sí, 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 porque... Después vinieron dos pletos con Pedro Gutiérrez, también, ocho peleas, ¿no? ocho peleas me parece que me ganó cinco y después retuve el título con él con un taco, que tendría que haber parado el médico y no paró un taco tremendo, ocho puntos, me enojó así, en el seis roms faltaban seis roms más y le duró los seis roms más, era dos de la pelea y le gané el título al finito retuve con él, y con Chávez bueno tuve la desgracia un raspón, era un raspón, no sé, vos agarras un raspón y ya está no era quebrado, porque yo no fui al hospital, me bañé, comí, me fui a dormir tranquilo así que no era para la pelea igual, el mejor latino de todos los tiempos, ¿quién te saque ese gusto? el mejor latino de todos los tiempos, ¿quién te saque ese gusto? el mejor latino, el mejor goceador de todos los tiempos del latinoamericano ¿quién? y vos peleaste con él, vos peleaste con él, mejor dicho sí, sí, buenísimo, eh, la pucha ¿quién te quita lo bailado? vamos un grande ¿cómo? y el Ramón y el Ramón le voy a hacer una consulta, disculpa Polito a un amigo de la Federación de Vox Luis Romio, que está haciendo mucho por el goceo va a dar un aplauso a Luis Romio el otro día, tenemos diferencias, pero el otro día nos sacamos la foto juntos lo mejor Luis Romio que nos está ayudando o no, Daniel, declarando y nos está ayudando Luis Romio a nosotros nos está dando una mano para hacer boceo y todo sí, la verdad que sí a la hora vamos a dar un abrazo a Luis Romio a algún favor y se acercó se acercó y nos dio muchos caramelos la verdad que bueno acá hay boceadores en Auqué con promesa del boceo vamos, vamos y acá hay muchachos también vinieron a ver los nombres a dónde vinieron a platicarón mapuches son mapuches el señor no, hombre Sandino Rodríguez 14 años y estoy practicando boceo con Carlito Castaño y si Dios quiere el día de mañana pues ya estoy a contacto de los nudos que me suelen vos me llamo Abraham Vargas y también estoy compartiendo con la ciudad y un día de la mente 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 perfecto uno tiene la ambición olímpica y el otro la ambición profesional y bueno es parte de tantos chicos a lo largo del loncho y ahí quienes salen a trastirarla y quieren emular a tantos hijos los antipresentes y le mandamos acá el cumpleaños Omar Vargas un saludo Omar feliz cumpleaños feliz cumpleaños hermano Aldo 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 mi vecino Aldo fue el que el que el revolucionó el boceo de verdad el que hizo el revolucionó el boceo de verdad el que hizo el boceo de verdad Aldo Chacán por qué por qué por qué abrió la puerta salva vida de plomo bueno chicos les agradecemos a todos por estar acá hablamos con Vázquez ahí nos llamó Vázquez Julio César Vázquez se fue a a Santa Fe nos llamó Vázquez estaba diciendo la batería vamos voy a subir mañana ahora te digo hola Julio Zapito te habla de acá estamos acá en el asado y nos están todos los boceadores acá te voy a aplaudar un aplauso a Julio César Vázquez ponelo en altavoz ponelo en altavoz escuchás Julio no en altavoz en altavoz Julio 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 ¿Cuándo nos vamos a contar Julio? Hola Julio Hola, hola Lo importante es que estuvo ahí Ahí está la cámara que lo está pidiendo Ahí está hablando No se escucha No se escucha nada Bueno Bueno Con un fuerte aplauso Acá Zapito por recibirnos Vamos a concluir Y hasta pronto El 12 de Julio Cruz Santa Fe Loma de Zamora Agustina Rojas versus Javier Pérez Con Brenda Pérez Gracias COVID Gracias a todas las 80 personas que vinieron a mi casa Gracias a todos Fue un referente del voceo Voceo de todos los más amores De todo el que es de Capital De San Martín De seis aborciadores de verdad Acá gracias La gente periodista que viene acá Gracias Gracias a vos, Chapo Fuerte el aplauso Gracias a todos 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 ¡Gracias!